Hoy les traemos un duelo TASEMAY En una esquina nuestra pastelera estrella que se enfrentará a la parrilla Por otro lado nuestro equipo de 2x1 que se enfrentará a su mayor desafío Hacer un postre Joda boludo, parece no es una boludo, no es laburado ¿Cómo le vas mis amigos de TASEMAY? ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de 2x1! Donde vamos a cocinar nada, porque hoy tenemos a la gran invitada, ¿no? ¿Vas a poder con esto? ¿Ustedes no van a hacer nada? ¡Lala! ¡Lupita! ¡Al medio! ¡Al medio! Bueno, primero a veces en la parrilla, les digo que... ¡Pero ánimo! ¡Melonco, melonco! Primero vamos a empezar, vos vas a hacer unos choripanes, pero extra plus Con una cebolla caramelizada, con unos morrones asados, con un chimichurri El asunto del piolín ¡Juan! ¿Me traes la tijera? No, no, tratalo bien porque el pibe es un... ¿Qué le pasa? Quizás en los buenos... No, no, pero vos te pensás que... No, no, no Es un ser humano Juancito es un pibe, es un buen pibe ¿La sudás? ¿La sudás, Luchi? Dale, dale una gracia Pobre, los ojitos Me dio pena ¡Tenemos la birra! ¡Birra! ¡Birra te falta! ¡Dale! ¡Ay, gracias, Juan! ¡Te re quiero! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a arrancar bien Gracias por venir ¡Andate! Ahora les cuento que vamos a hacer unos chorizos que son puros de cerdo y otros son mezcla ¡Qué lindo! ¿Mezcla de qué? De res y de cerdo ¡Muy bien! Y yo voy a empezar a cortarlos chicos Sabe más que vos La primera vez Me estoy re quemando Bienvenida a la vida del laucha Bienvenida a la vida del laucha Lo voy a hacer acá Bienvenida al mundo del laucha Estos son los puros De cerdo Este es puro de cerdo, más clarito, sí Este es puro aplastado Este es puro aplastado Bueno, Lopita, a esto también le vamos a agregar Morrones asados Y una cebolla caramelizada Perfecto No, pero ¿cómo no vais? ¿Eh? ¿Para esto? ¿Me estás boludeando? ¿Posta? No, pero va acá Y no No Impacto aceite Que es este maíz de girasol Neutro Cebolla morada Me encanta Me encanta hacer cebollitas a la parrilla Yo la veo a Lupi Me encanta, chicos Vuelta costanera De Lupi Chorix De Lupi Chorix De Lupi Chorix Una miel como corresponde Laucha de arranco con los choris ¿Pero hace falta un poco de brasa o...? Me parece que... ¿Cuánto dura? Te están poniendo los puntos mal No, no, recontra está Ahora mando los puros ¿Cuánto cocinamos los choris, Lupi? Cuando vos haces un asado Ponés... Si yo tengo un lomo Un lomito... Un lomo de dos kilos Lo mando primero Porque sé que es lo que más va a tardar Después pongo el... Por ejemplo, el matambrito de cerdo Cuando ponés el matambrito Al mismo tiempo ponés los choris ¿Y los choris tardan un poco más que el matambrito? Y sí, tardan más de 40 minutitos Porque... Bueno, eso, tardan... Los choris tardan 40 minutos ¡Los choris tardan! ¡Los choris tardan! ¡Los choris tardan! ¡Los choris tardan! Después para los orivos mariposas A mí me gustan re crocantes Así que... ¿Y tenemos un quesito para gratinar arriba? ¡Tremendo! Y tenemos para hacer un chimichurri Un chimichurri Y... Y algunos porrones ¿Tienes ella? Es que sos vos, eh? ¿Por qué lo ponemos en bolsa? Para sacarlo la piel más fácil ¡Bien! Chicos, eso es de cocina Eso no es de barrilla Bueno, ahora mientras esperamos O que esto se enfríe Yo los voy a desafiar para ir conmigo Y a ver si pueden hacer un merengue digno como la gente ¡Dale, vamos! ¡Da, da! ¡Frensito! 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 Vamos a hacer unos vasitos de cheesecake de limón Laucha, te hago el honor de que... ¿Qué te vas a hacer? Unas la manteca con las galletitas Perfecto, esa es la base de los vasitos Y después, Kuki, vos venís Vamos a hacer el relleno Que tiene tres ingredientes nada más Leche condensada Queso crema Y jugo de dos limones Ahí va, hay que agregar No tengo más recetas No tengo más recetas No tengo más recetas No tengo más recetas ¡Laucha! Perdimos la receta Se siente raro porque no está haciendo una masa ni una papa No tengo papa No hay papa ni harina Una vuelta ¿Qué pasó hoy? Ahí va, con ganas Willy, Willy Pará, 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 la vas a pasar, la vas a cortar La vas a cortar No, es que se crema, no se corta La vas a cortar, la vas a cortar No se puede hacer con material eléctrica, esto es un montón de laburo Esto, pará, te pones así firme, quiero Esto no se tiene que despegar No, no, la técnica de que no se te puede caer el trapo Ahí No, bueno, perfecto, ya tenemos el relleno Chicos, ahora llega el mejor momento, el merengue Hay tres tipos de merengue El suizo, el francés y el italiano Hoy vamos a hacer el suizo, que es como un intermedio Argentina no hay Ponemos Bowl Bania Maria Las manos tiene que aguantar Tomen todas las clagas Y ahora ponés el azúcar, que es el doble Se cocina, se cocina Se cocina, se cocina No, no, dale, arranca, arranca Batí, 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 batí Pero dame el trapo, dame el trapo Pero se va a hacer un poco Lo que tenés que buscar, la hucha que pasa ahora Es que batas, que se disuelve el azúcar Y que cuando metas el dedito chiquito, esté tibio Y ahora arranca con la batidora eléctrica, dale Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Me hubiese gustado que se caiga Mirá, sí, sí, ahí se te cae Ahí se te cae, ahí se te cae No, no, no No, 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 no Estás en todo, Lupita, ¿eh? La verdad estoy muy... Sos mejor que yo haciendo asado. Eso no es tan difícil, me parece. Bueno, vamos a probar la creación de luché. No puedo esperar, ¿eh? No lo sé. Lupita, me encanta verte en esta faceta choripando. Chin chin, chiquitos. Chin chin. Soy una masa, ¿eh? Mmm. Mmm. Está de mal. Es una bomba, es una bomba. Y ganaste la chaqueta, la huchesca, sacadora. Qué bien, chicos, que no. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este precioso, hermoso capítulo, la verdad. Esos chorices estuvieron luchí. Estarían buenos, ¿no? No me quiero creer, pero aprendí bien. Y sus postres, muy bien. ¿Cuál es el mejor? Votá. ¿Cuál? Es el mejor. El mío no, ¿este era el mío o no? Este es el que hice yo. Este es el de Kuki. El mío no cuenta. Y yo creo que el tuyo tiene mucha personalidad. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? El tuyo. Tiene mucha personalidad. ¡Te gané, Gileo! Es como un milkshake el tuyo. Tiene mucho merengue. Es muy elegante, le quedó muy elegante. Muy elegante sobre todas las cosas. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado mucho del capítulo. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Salute, amigos. Salud. Gracias por venir, amigos. Gracias por venir, amigos. Gracias a ustedes. Chao. ¿Qué? ¿Me quedó algo? Un toque. Ahí. ¿Me quedó algo o no? ¿Me traes una salmita? Chico, ¿qué es? ¿Cómo estás? Una salmita. Está rico, boludo. El mío tiene como mucho merengue. Te pasaste un toque. Se lo debe de estar a la policía.